Somos tres chicas jóvenes que hacemos canciones de Montevideo, Rocha, que soy yo, y de Buenos Aires. Y bueno, la idea en realidad de mi concierto en especial es reversionar algunas canciones del disco, darles como otro color, otro vuelo, otra sonoridad, porque bueno, es un desafío también, ¿no? Y es divertido para nosotros como músicos, como grupo. Y después voy a estar presentando muchos temas nuevos, así que eso me tiene muy, muy motivada. Bueno, muy bien, hay una semana todavía para adquirir la entrada, ¿y con qué vas a cerrar el programa? ¿Con algo de Mesopotamia o alguna de las canciones nuevas? No, voy a cerrar con ¿Qué planes tienes para el sábado? Que es la primera canción del disco, es la que abre. Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué planes tienes para el sábado? Porque hay algo que te intento preguntar Tengo un par de entradas en la mano Quiero ver contigo un recital Pasaré a por ti en mi bicicleta Será una cita ideal Y si el viento avanzar no nos deja con más fuerza Habrá que pedalear En Montevideo sin palabra Nos mira pasar Pero ya es hora y el concierto Está por comenzar El sonidista tras un cable Se estirar Yo me sonrojo porque veo Que en un asiento a mi costado Tú estás Ahora que pasaron los pises Y es tiempo de regresar Desataremos nuestras bicis Y nos echamos a rodar Como la calle está desierta Nos desplazamos en zigzag Tú entre risas me despeinas Yo solo te quiero besar Montevideo sin palabras Nos oye pasar Pero ya es tarde y mañana Nos toca madrugar No hace falta decir nada Yo te entiendo igual Tú solo dame una mirada Que yo te invita Que yo te invitaré a entrar ¿Qué planes tienes para el sábado? Muchas gracias